El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Siricia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguía a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y allí fui para traerme preso a Jerusalén a los que encontrase para que los castigaran. Pero en el viaje cerca ya de Damasco hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto ananía, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme y se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser un testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo para que, por la invocación de su nombre, se laven sus pecados. Palabra de Dios Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Santo Evangelio según San Marcos. Luego les dijo, Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos. Y aunque beban vino, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy a 25 de enero de 2022 y la Iglesia celebra en nuestra liturgia la conversión del apóstol Pablo. Y hoy el Señor a través de este Evangelio nos anuncia esa misión que tenemos como bautizados. Ir a anunciar la buena noticia. Al igual que Pablo, en su momento se llamaba Saulo, recibió la luz del Espíritu Santo a través de una conversión personal, un encuentro vivo, íntimo y personal con Jesús. El esplendor de la verdad que es Jesucristo rompió las ataduras que tenía Pablo y pudo ver cuál era la voluntad de Dios para su vida. A través del apóstol Pablo, la buena noticia del Evangelio es Jesucristo, que ha muerto en la cruz y ha resucitado, llegó a los pueblos paganos, llegó a nosotros los gentiles, para que también seamos partícipes de esa salvación dada por Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz y a través de su victoria al resucitar de entre los muertos. Cuidámosle al Señor que a través de este Evangelio podamos vivir esta palabra de Él, siendo comunicadores de esa buena nueva a nuestras personas que tenemos alrededor, a estas generaciones, que tal vez no le conocen a los jóvenes, a los niños, transmitirles la buena noticia de Jesús que puede cambiar tu vida, que puede cambiar mi vida, que puede darle sentido a tu existencia. que a través de nuestra vida podamos reflejar ese Evangelio de Jesús, esa buena noticia que es la salvación dada por Dios, en esa obra de misericordia que hizo con toda la humanidad al entregar a su único Hijo para la remisión de nuestros pecados. Los que somos bautizados estamos llamados a ser misioneros a través de este mandato que el Señor hace en este Evangelio de San Marcos, ir a anunciarlo, ir a llevar a los hombres la buena noticia que es la salvación dada por Jesús. Tal vez tú y yo hayamos tenido un encuentro personal con Jesús como Saulo, como Pablo y tal vez hace mucho tiempo no hemos vuelto a evangelizar. Los primeros evangelizadores que nosotros debemos ir es nuestra propia familia, que a través de nuestra vida ellos puedan ver que Jesús verdaderamente está vivo y resucitado porque lo ven a través de nuestra historia, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestros gestos. de nuestras acciones. Madre Santísima, intercede por nosotros para que al igual que Pablo, para que al igual que todos los apóstoles que entregaron su vida muriendo por evangelizar y sufrieron el martirio, nosotros, aunque no lleguemos a la muerte, podamos ser mártires a través de hacer las cosas como el Señor quiere, que reflejemos la santidad de Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro modo de hablar, de atender, de tratar a los demás. Madre Santa, te pedimos también por nuestros sacerdotes para que estén llenos del Espíritu Santo, que puedan ser esos discípulos amados, ese otro Cristo que llegue a los hombres, que transforme los corazones, que los sane, que los restaure, y que estos sacerdotes sean santos porque el Señor es santo. Madre Santísima, también te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor nos dé santos sacerdotes, para que el Señor nos dé santas religiosas y religiosos, para que el Señor nos dé santos matrimonios, que anuncien la buena noticia de Jesucristo, que aunque haya crisis, que aunque haya noticias difíciles, horribles, de muerte y de destrucción, en nuestra vida de hoy, el esplendor de la verdad brille en nuestros corazones y tengamos la esperanza de que es Cristo que nos convierte, que nos transforma, que nos da esa santidad que sólo Él nos puede dar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.